El día de hoy hablaremos sobre Marta Pacheco, un artista que desde los años 80 del siglo pasado se inclinó por un arte que se nutrió del submundo de la ciudad. Sus cuadros son ventanas abiertas que nos dan acceso a esos lugares prohibidos que encierran imágenes perturbadoras y reviven esos temores arcaicos hacia la locura, hacia la muerte o la pobreza. El Museo de las Artes cuenta desde el año 1994 con dos dibujos al carbón de esta autora, quien nos hablará enseguida sobre ellos. Hace años yo fui a la UAPI a tomar fotos. El personaje que está en el extremo derecho es de ahí y donde estoy yo retratada es como si fuera un póster en el muro ya deslavándose. Y el otro es un personaje también de la UAPI, un hombre que como que no estaba muy bien de sus facultades mentales. En la trayectoria artística de esta autora podemos encontrar en términos generales cuatro grandes periodos. El de los años 80 con estos dibujos coloreados o carbones, con estos personajes extraños en donde aparecen animales colgados. El de los años 90, en donde plantea ese universo solitario de los enfermos mentales. Posteriormente le sigue una serie sobre los cadáveres en la morgue. Y otra más que presentó hace un año en Guadalajara sobre esa vida de los personajes callejeros. Esa lucha por la sobrevivencia con trabajos de subempleo realmente. Sobre las obras que corresponden a Musa, escuchemos qué nos dice. Sí, la locura yo la he trabajado desde el punto de vista como espectador. Y la he trabajado desde hace muchos años. La idea de que fuera como un póster, aunque no tenga remarcado como el papel o algo así, es porque se ve como en cierta forma un poco plana. Aunque tenga profundidad, se ve un poco plana. La UAPI a que se refiere la autora es la unidad de asistencia para personas indigentes del Centro de Salud Pública de Guadalajara, donde ella fotografió varios de los personajes que aparecen en la serie Los Exiliados del Imperio de la Razón. Este bello título que le dio, que hace alusión a esas personas excluidas socialmente a causa de algún problema mental. Buena parte de esta serie, por cierto, se encuentra en una colección privada en la ciudad de Monterrey. Y en esta serie, como en el cuerpo de su obra, la artista se vale de la toma fotográfica para mostrarnos después una realidad tamizada por su sensibilidad y magnificada por la destreza de su dibujo. Pero volvamos al estudio con la autora. Pues a mí me gusta el retrato. Me gusta ver ese grado de humanidad que tenemos, que se refleja en los ojos y mostrarlo a la gente como si fuera un espejo. En general, los personajes me gusta que se vean como si estuvieran vivos, para que la gente se vea en cierta forma. La mirada tiene que ver mucho. No sé cómo explicarlo, cómo es que lo logro, pero casi siempre empiezo por los ojos y es lo que más me enfoco a trabajar. Si bien la locura ha sido un tema para la historia del arte, Marta Pacheco rompe con la forma histórica de representarla. Ella transcribe esa cultura visual y elimina el sentido mítico, romántico, del loco, para instalarlo en ese aislamiento y en esa realidad de la violencia social. Por otra parte, hay que hablar del autorretrato dentro de su obra, que es una práctica común, es un referente biográfico que aparece tanto en la obra que vemos en el Musa, como en otras piezas de esta serie. Y también la vemos aparecer como cadáver en la morgue, en un acto de identificación con el otro. Sigamos escuchando lo que ella nos dice acerca de sus cuadros y su trayectoria. Pues tengo muchos años desde que decidí dedicarme a esto. Causa la satisfacción que le guste a la gente. Hay otras gentes que tampoco les gusta, pero hay de todo. Y es como crear un vaso comunicante entre mi persona y la gente. En las imágenes de Marca Pacheco se da una reacción doble. Por una parte atraen y por otra repelen la mirada, tal vez por morbidosidad o por temor, pero al mismo tiempo también atraen por esa maestría con que está trabajada y porque es un tema profundamente humano. Sin embargo, hay en esta su estética de lo siniestro este tinte amoroso que rebasa la apariencia de estos seres tristes que nos ven con una sonrisa pueril y nos invita a penetrar en esa parte humana de estos seres marginados al que también pertenecen esos perros que deambulan en las calles y que frecuentemente aparecen en sus obras. Pues mira, eso de los personajes marginales o fuera de centro, ya lo he manejado desde hace mucho tiempo. Desde la escuela me gustaba el retrato y después fui descubriendo a estas personas que son gente que está aislada o que tal vez tengan que ver un poco conmigo, que estoy aislada, no tengo mucho contacto con la gente. La escultura no es un género que hayamos conocido en Marta Pacheco anteriormente. Lo vimos aparecer dentro de su última exposición hace un año, pero actualmente está trabajando en ello y queremos escuchar qué nos dice al respecto. Sí, de hecho los personajes que he estado retratando en escultura son personajes de la calle que trabajan en las calles, vendedores de chicles, limpia para brisas. La plastilina ya la había trabajado, pero este es especial, pues, o sea, no es plastilina común, tiene cera. Es el retrato, básicamente lo que me interesa, el mostrar al ser humano con sus defectos, sus cualidades, aunque no sea tan descriptivo, porque no tienen la palabra, pero sí mostrar la cara humana de mis personajes. Terminamos con un comentario que Marta Pacheco le hizo al escritor Bauderio Lara con motivo de una exposición que tituló Acallados, que presentó en 1994. Leo textualmente. Un ser enloquecido está en cierta forma muerto porque no participa de lo que nosotros consideramos como vida. La comunicación, el amor, el placer, el trabajo, de cierto modo es un objeto. Su cuerpo no existe aunque se mueva. Está sumido en el silencio aunque hable, porque dice cosas que nadie comprende. Los muertos no hablan y los locos tampoco, porque nadie entiende lo que dicen. Entonces, en su última exposición realizada en julio del año pasado, titulada Ecos de la Calle, el tema que tocó fue el de los personajes callejeros. Y también, al respecto comentó, los seres marginados que habitan las calles sufren una suerte de desaparición. Agradecemos a Marta Pacheco su presencia y a ustedes también.